Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto, aunque sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Car, 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 car Darte la mano pa' mi no que ha sido problema Ayuda el problema Hola que tal, como esta toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Le mandamos un correo saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Y pues bueno, pues estamos aquí muy contentos Porque estamos entregando esta preciosa camioneta, esta Ramona Este, para unos clientes que vinieron a buscarla Y pues la están llevando en este día Que tal, como esta, cual es su nombre? Segundo vehículo Segundo vehículo, muy feliz Si, que le diré a esas personas que la están viendo por ahí Y aparte de su experiencia que ha sido con nosotros Que vengan a buscarlo ya Este es mi segundo vehículo para mi esposo y me siento muy feliz Se va contento? Yo si, muy muy feliz con el trato, con el vehículo, con todo Excelente, pues muchísimas gracias por confiar en nosotros Estamos aquí a la orden, Dios me la bendiga Gracias Y pues aquí estamos para ayudarle en todo lo que me decís Gracias Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo Estamos aquí para ayudarlos también a ustedes Vengan a visitarnos Estamos en el 888 de Don Mills Road Conmigo Carlos Pizarro, doctor del crédito Muchas gracias, los espero pronto Y que Dios me la bendiga Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos Sí Y que sí Y que sí Y nothin Seguimos Gracias por ver el video.